Buenas tardes, hola. Mi nombre es Luz Adriana Lozano Espinosa, me encuentro en este momento cursando la maestría en estudios contemporáneos en enseñanza de la biología en la Universidad Pedagógica Nacional. Tomé la decisión de hacer esta maestría porque nos daban opciones de diferentes líneas de investigación, además que quería iniciar un proceso acá en el colegio donde pudiéramos conectar la escuela con el territorio para transformar esos territorios en los que habitamos, particularmente acá en Ciudad Bolívar y el lugar en el que estamos pues tiene unas realidades tensionantes también. Estamos en el colegio Sierra Morena, IED. Desde acá podemos ver la vista tan hermosa que tenemos de Bogotá. La maestría empieza a aportar ese fortalecimiento de pensamiento crítico, de pensarnos y reflexionarnos nuestras propias prácticas pedagógicas y de generar otros procesos de investigación, de trabajo también con la comunidad, con el territorio, también con los estudiantes y poder generar ese tejido con la comunidad y con el territorio. Gracias a este proceso de formación de la maestría que me permitió generar también esas otras formas de enseñar la biología y esas otras formas de enseñar esa educación ambiental compleja con el semillero de investigación ambiental del colegio, se reconoce pues todo ese proceso, todo ese trabajo y pues recibí este año en la Secretaría de Ambiente la condecoración Augusto Ángel Maya, la educación ambiental. La maestría en estudios contemporáneos en enseñanza de la biología es una de las mejores opciones que encontré entre todas las posibilidades de maestrías y poder lograr esa transformación en la escuela a partir de estos procesos tejiendo con el territorio. ¡Gracias!